... ...porque este año se cumple el 75 aniversario... ...de la primera representación en el Teatro Romano... ...el 18 de junio de 1933... ...y evidentemente como ciudadanos agradecidos... ...debemos de recordar a esa gran figura... ...que inauguró el Festival de las Artes Clásicas... ...de las cuales hoy estamos viviendo con su espíritu... ...precisamente por eso. La primera edición individual del texto de Seneca... ...traducido por don Miguel de Unamuno... ...que fue el que se representó en el año 1833... ...haciéndole ese homenaje que nadie más que su sucesora... ...como es Nuria Esper... ...va a hacer en el Teatro Romano de Mérida. Esa noche va a ser una noche de magia... ...una noche de recuerdos... ...donde despedimos a Margarita... ...despedimos a Nuria del teatro... ...que ya no volver a hacer ninguna media más... ...y darle un testigo a una nueva actriz.